... Estaban mal estacionados en las calles de San Isidro, ubicados sobre una vereda, sobre áreas verdes, obstaculizando el tránsito en las pistas o garajes. Así, más de 70 autos pasaron de las calles a un depósito. Durante el operativo, la calle no es cochera. Esta camioneta roja fue retirada por una grúa, debido a que su dueño la habría dejado por varias horas, obstruyendo el tránsito en la zona. ¿Usted considera que es injusto esto, no? Sí, de todas maneras sí es injusto. Ya voy a hacer mi descargo correspondiente. Señor, yo estoy acá. Si yo no estuviera acá, perfecto, llévate el carro porque no estoy acá. ¿Tú a la hora que estabas? Ya, pues, pero yo estoy acá. Interviene, pero no me la permite. Y efectivamente, al chofer de este vehículo se le puso una multa de 2.025 soles. Lo mismo ocurrió con esta camioneta negra, cuyo dueño no pudo evitar que se la lleve la grúa. No estaba pintada amarillo. Tenía la pintada amarillo y le ponía alguna señal, porque no hay ninguna señal. Para comprobar que un vehículo merece ir a un depósito, agentes del municipio toman diferentes fotografías de la ubicación incorrecta de la unidad. Después, lo trasladan a este local ubicado en la cuadra 6 de la calle 21, en la urbanización Corpa. Lo que tenemos nosotros es un problema de estacionamiento, de quejas diarias que tenemos de vecinos, que indican que hay vehículos estacionados en su coche y que no pueden salir de su vivienda. Entonces, la municipalidad en primera instancia está aplicando solamente sanciones, en principio, educativas, pidiéndole al conductor que se retire. Y a veces los conductores no han hecho caso omiso al pedido. Si bien es cierto, la multa por estacionarse incorrectamente es de 2.025 soles. Dependerá del tiempo en que demoren saldar la deuda, para que el monto del pago sea menor. Por ejemplo, si cancela en menos de tres días, solo pagará el 10%. Si lo paga dentro de los cinco días, es el 30% del pago. Si lo paga dentro de los diez días, es el 50% del pago. Además de pagar la multa para recuperar su vehículo, los infractores deberán presentar en el depósito municipal documentos como licencia de conducir y SOAD vigente.